Bueno ya estamos en nuestros lugares que fueron asignados Como pueden ver estamos en medio del sol Estos son los lugares pagados, mínimo debe haber un poquito de sombra Está el sol a más no poder Son las 12 y cacho Un poquito más de una hora va a empezar el desfile Sombra